Te quería preguntar sobre tu experiencia, ¿quién es? ¿Quién es su futuro? Es el futuro, no es que tenga cuentas que pueda tener, es que ese futuro, bueno, y creo que es el que ya es, no es el futuro, es la realidad, es la gente. Cada vez vemos que las cifras de ventas por e-commerce aumentan de una forma exponencial y en España ya no estamos metidos y se está acumulando y vendiendo cosas que hacen los años, como ropa o los tipos de artículos que pensamos que no hay en la cabida. El futuro de e-commerce ya se ve y hay muchos otros, creo que es el futuro presente y el futuro completo. Es muy interesante también, por favor, para el turismo, quería preguntarte, ¿tú crees que el mercado de íconos, los blogs y todas las redes sociales pueden influir al comprador al final? Completamente, al final, la base de las redes sociales son las recomendaciones y si, mediante comprobos contenidos, mediante recomendaciones de otros viajeros, si lo cuentes a la gente, la gente lo ve, se van a convencer mucho más para elegir ese destino, que si realmente es el destino o el hotel, lo que se sabe les dice frente a los estados, lo que es, 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 lo que es lo que es la relación social, es tienen doble de flexibilidad. ¿Tú crees que la prensa antigua, la prensa normal, la exterita, en un futuro va a sobrevivir o van a vivir juntos con las redes sociales o con el marketing? Creo que se van a transformar, creo que la prensa escrita está pasando un bache malo, la prensa escrita impresa está pasando un bache malo porque tenemos que tener una época de contenidos gratis, el periódico cuesta dinero y encima está desactualizado, pero yo creo que se debe transformar, buscar un valor para ese periódico escrito, para leerlo tranquilamente en casa y con un contenido diferente y las redes sociales deben ser el atavoz de esos periódicos y deben buscar ahí interacción, de buscar potencia, de buscar afinidad para hacer su periódico y al cabo de sus experiencias. La última pregunta, Tristan, porque también quiero en el camino todavía, ¿cómo ves a la gente en el turismo, en la invadencia de la personalidad? ¿Qué está buscando el viajero? Yo creo que, hablo desde el punto de vista personal, lo que busca es que el destino le ofrezca lo que le dé, satisfaga sus necesidades, que pueda, en el que encuentres y busca familia, busca ambiente tranquilo y busca pasas de excursiones, que sepa encontrar esa oferta y el que busca planes nocturnos, salidas y demás. También lo tengo, ¿no? Que creo que aquí la requerida de oferta es tremenda y, vamos, precisamente las redes sociales pueden aportar esa segmentación para ofrecer a cada uno lo que necesite y que todo el mundo está contento. Establemente decir que escuchamos bien al turista, también viajero, que podemos aprender muchísimo. Bueno, es que la escucha antes de venir y, sobre todo, una vez que se ha marchado, es la base para mejorar tu negocio y para ofrecer al turista y al cliente lo que necesita y lo que está buscando. Bueno, muchas gracias. De vista que lo seguí aquí en Valencia. Gracias.